Dices que me amas Porque somos dos en uno, enlazados parte a parte Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo, o un deseo vano En mucho más nuestro amor Ruega que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor Amarnos cara al sol sin miedo, cariño Dicen que el amor es ciego, y te pone a diario en peligro Otros dicen que no existe, es duro amarse entre dos Pero en realidad no saben, no conocen nuestro amor Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo, o un deseo vano En mucho más nuestro amor Ruega que sigamos juntos, como hasta ahora mi amor Amarnos cara al sol sin miedo, cariño Somos como mar y arena, nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo, o un deseo vano Somos más que un simple anhelo, o un deseo vano Para beber este amor Para beber este amor